Sala es sin duda uno de los más grandes jugadores del mundo actualmente. Juega en uno de los mejores equipos de Inglaterra. Acaba de ser ganador de la bota de oro de la Premier League. En sus estadísticas de liga son de 22 goles y 8 asistencias en 33 partidos. Sin contar todas las veces en las que él participa indirectamente del gol o delegación. Contra-ataque. ¿Pero entonces por qué nadie ficha a Mohamed Salah? ¿Quieres saberlo? ¡Quédate! Contrato. Mohamed Salah actualmente tiene 26 años. Pertenece al Liverpool y tiene contrato con este hasta el año 2023. Es decir que para el 2023 Salah ya tendría 29 años. Edad en que los jugadores empiezan su declive futbolísticos propios de la edad. Así que, si algún equipo desearía aprovechar su juventud, debería hacerlo ahora. Ya que pese a ser joven muestra la madurez necesaria como para jugar en cualquier equipo grande. Salario. El egipcio no es para nada barato. Tan solo el costo de su transferencia ronda, entre los 180 a 200 mil de euros, tiene un ingreso salarial aproximado de 90 mil de libras por semana. Sin contar los bonos que le da el Liverpool por meter goles o ganar algún trofeo. Salah no quiere, según declaraciones del mismo Mohamed Salah, expresa abiertamente que se siente feliz y querido en el club y no tiene intenciones próximas de marcharse. Salah no quiere, aparte de eso es uno de los jugadores favoritos de Jurgen Klopp y este área, de todo por retenerlo. Y a ti, ¿dónde te gustaría ver jugar a Mohamed Salah? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte. Gracias. Crack. 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 Crack.